Música Bueno Nazareno, victoria 3-1 ante el Atlético Victoria en un partido en el que se ha tenido que tener mucha paciencia Como bien lo acabas de decir y lo decíamos mucho en el banco, paciencia, mover más rápido el balón, que haya buena dinámica Y empezar a encontrar esos espacios, empezar a encontrar las triangulaciones por banda, el pase filtrado, que lleguen los compañeros Pero bueno, en el primer tiempo no pudimos, no pudimos realmente, lo intentamos de muchas maneras Por momentos caímos en el juego de ellos, algo parecido a lo que nos había pasado con el Tarajal Y en el segundo tiempo es como que el equipo estuvo más dinámico Estuvo más dinámico, empezamos a jugar un poquito más suelto después del primer gol Vino el segundo y cuando parecía que iba a ser un 3-4, justo bueno, una jugada desafortunada Que los mete a ellos de nuevo en partido, pero tenemos un gran equipo Tenemos chicos que están en el banco y cuando entran también lo hacen muy bien Le tocó a Ismael, en este caso, meter el último en una jugada donde saca dos jugadores encima y abre el pie al segundo palo Y bueno, es un equipo de hombres que va en busca de un objetivo Estamos ahí, cerquita Y vamos a dar todo para poder lograrlo En este tipo de partidos parece que a esta unión de partido lanzantes le falta ponerle un poquito más de ritmo De tener un poquito más de velocidad en la circulación Que a lo mejor se serviría para abrir más los espacios Parece que en este tipo de partidos le falta eso, un poco más de ritmo Sí, bueno, lo que hablamos del primer tiempo No es fácil, obviamente, lo hablamos un poquito de lo del primer tiempo Que nos faltó a lo mejor un poquito más de ritmo Pero bueno, era ver dónde se podía entrar y los jugadores iban analizando, iban viendo Pero, a ver, el partido dura 95, siempre digo, no, no duran más 90 No duran 95 minutos mínimos los partidos Y sabíamos que en algún momento se iba a abrir el resultado Y cuando se abre el resultado íbamos a poder empezar a jugar un poquito más tranquilo Y con más espacios, que era lo que buscábamos Tener un poquito más de espacio dentro del terreno de juego Y así después lo teníamos aprovechando Con algunas incursiones de Dani Feble Traoré, Machín, León Así que, bueno, pudimos haber terminado un poquito más arriba En el marcador Pero está muy bien el 3-1 Bueno, esto de fútbol son dinámicas Y también son dinámicas para los futbolistas Es decir, Adrián Machín venía de una época que no estaba muy afortunado Ahora mismo está muy acertado Ismael Traoré viene de esa fase en la que no está del todo bien Y hoy se encuentra con ese gol Que a lo mejor le sirve también para volver a motivarse Y para volver a estar al máximo Totalmente Nuestro trabajo como cuerpo técnico Nío, de Sergio, de Fran, de todo lo que estamos en el día a día Es buscar que ellos estén de la mejor manera El mayor tiempo posible Porque, como tú bien has dicho El jugador tiene sus momentos Hay momentos más altos, hay momentos más bajos Y es estar en los momentos, o mejor, donde bajan un poquito Estar acompañando y ayudando al jugador Para que enseguida vuelva a subir Se le dio la oportunidad nuevamente a Ismael Ha conseguido el tanto Consigue confianza Conseguimos todos estar contentos Y lo de Machín Se lo ganó todo Machín O sea, nosotros lo único que hacemos Vemos los entrenamientos Y el que mejor está Cuando vimos que Machín estaba bien para jugar Adentro Machín Y se le dio la confianza Y él jugó Y respondió Jugando bien y con goles Entonces Es simple Es simple Estás bien, vamos adentro Bueno, una jornada que se vuelve a apretar la zona alta Con ese empate del club deportivo Tenerita Ante Libarra Otra vez se vuelve a comprimir Otra vez Y quedan muchísimo por delante Pero bueno Siguen todos ahí en un paimelo Sí, sí, sí Hay que estar tranquilos Sabemos que esto es paso a paso Partido a partido Lo hablamos el otro día con Juan Carlos Que esto es partido a partido Entonces Nada de andar pensando dos partidos después No, ahí todo es semana a semana Entonces, bueno Ahora la cabeza metida en Libarra Tenemos un viaje a Tenerife Tenemos que plantear el partido Tenemos que trabajar en la semana En consecuencia Y a partir de eso Bueno Buscar, traer los tres puntos para aquí Y a partir de ahí Bueno Pensar en el próximo objetivo